Carnaval Yo te miro y se me corta la respiración Quedo sin respiración Quiero demostrar hoy que todas las canciones, todas, sin excepción Están hechas de manera de carnaval Desenfadada, alegre, absurda, pamplinera En la mayoría de las canciones Es más, es chirigota Por lo menos para mí, cada vez que escucho una canción Digo, esto la ha escrito un chirigotero Seguro Mira, por ejemplo, aquí en Boyuyo Es fácil Puede haber gente que diga Oye, a mí no me gusta el carnaval Pero mínimo sabe una canción de carnaval Mínimo Que es la de El día de San Sebastián Todo el mundo se ríe Bueno, pues la vamos a cantar, ¿vale? Si hay alguno que es de fuera, de Utrera o lo que sea Que vaya al servicio, que es el momento ¿Vale? Los demás Todo el mundo, ¿eh? La tiene que cantar, ¿eh? Venga Una Dos Y tres El día de San Sebastián Muy bien, muy bien El próximo día meteremos ya los bajos, los hartos y lo demás Pero hoy ha estado Estupendamente Bueno, pues no solo esa canción No solo esa Es chirigota carnaval Mira, hay otra aquí en Boyuyo La de La monita La monita Y ta y ta Eso ¿Qué? ¿Qué género musical es? ¿Ópera? ¿Eso qué? ¿Ópera? ¿O reggaetón? La monita Y ta y ta No solo esa A nivel estatal El himno de España Chero, cherota Chero, 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 chero Mi padre es arbañí No, no Decidme ustedes que es No es carnaval Decidme ustedes que es Los villancicos Los villancicos Lo escribe un chirigotero Porque La de En el porta de Belén Han entrado los ratones Y al pobre de San José Le han roído los carzones Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que es la noche buena Chirigota Un chirigotero Hombre, no lo ha escrito Juan Carlos Aragón Pero No La de los equipos de fútbol Al nacimiento Del Végeti Nació la categoría Carnaval Cuenta las lenguas antiguas Que un 14 de octubre Nació una ciudad Carnaval Ole, pero carnaval Tipo que tú quieras Pero eso es carnaval Bueno Pues hay un muchacho Que es el Enrique Iglesia este ¿Vale? Que ha cogido Y ha escrito una canción Y ha hecho Que sea carnaval Porque es azurda La letra es No es para matarlo Pero casi Y es azurda Pero ha hecho Que todo el mundo Se divierta Todo el mundo La baile Todo el mundo La cante Y tiene Millones de versiones Y yo Me he propuesto Como yo defiendo Que todas las canciones Es carnaval Pues me he propuesto En demostrar De que es carnaval Y he buscado Me he traído Cuatro famosos Hoy Para que me la cante ¿Vale? De manera De carnaval ¿Vale? Os voy a presentar Ahora mismo A los cuatro famosos Que es Diego El Caballa Porque no tenía presupuesto El Diego El Sigala no Diego El Caballa No te montes la rampa No te montes la rampa No te montes la rampa Que te va a caer Diego El Caballa Y las tres tonadilleras Rocío Jurado María Jiménez Y Isabel Pantoja Y os voy a demostrar Te va a demostrar Enrique Iglesias Como se canta tu canción Por carnaval Vámonos Diegui Yo te miro Y se me corta la respiración Cuando tú me miras Hoy me sube el corazón Ole ese cuarteto flamenco Y en silencio Tu mirada Dice mil palabras La noche Que te suplico Que no salga el sol Vamos a hacerlo bonito ahora Como la comparsa Ole esa comparsa Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Ole Más bonito Bailando Bailando El fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Chirigota Con tu física y tu tina Y también para todo Ole esa chirigota Y tu boca rola Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu colo Tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más ¡Ole! ¡Ole! Yo quiero estar contigo Y vivir contigo Bailar contigo Y tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Y vivir contigo Bailar contigo Y tener contigo Una noche loca ¡Ole, mixto, nadillera! ¡Ole, mixto, nadillera! ¡Eso es carnaval, Enrique Iglesias! ¡Lo tuyo, un mojón! ¡Ole, mixto, nadillera! 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 Bailando Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Y también Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Y vivir contigo Bailar contigo Y tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Ahora ese cuarteto flamenco Quiero estar contigo Y vivir contigo Bailar contigo Y tener contigo Una noche loca Hoy me vengo loca Muy bien ¡Nos vamos ya! ¡Oye! ¡Aleluya! 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 La ópera, el coro, lo que tú quieras Pero carnaval Enrique Iglesias, Enrique Iglesias Ni pamplina ni nada, no es carnaval A mí no me engañas tú Tenemos ahora una comparsa Director José Manuel Cano El Calibre Letra De Juan Miglesia Alema Irena Y El Calibre Música de José Manuel Cano El Calibre Disfraz de Taira Carbo, Charica Macho Y Emilia Merchante El tipo Taira Carbo Creación alternativa Tiene nivel esta muchacha Maquillaje Taira Carbo Agradecimiento Otra vez Alema Irena Alema Irena Por el telón Que el chaval ha hecho Aunque en la casa de cultura no se pueda colgar El chaval lo ha hecho Usted es el máquina del carnaval Una comparsa Que está dejando ya un nivel por ahí Todo por huerva Y esto, esto vaya Tenemos aquí un nivelazo Y vamos a valorarlo Y vamos a escucharla, ¿vale? Con todos ustedes El Rey de la Noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video